Buenas tardes, tenemos en este momento contacto con Riberón, alcalde del municipio de Dajabón. Riberón, ¿cómo está la situación allí? ¿Qué está sucediendo? Bienvenido a la tele Realidad Show del Mediodía. Sí, muchas gracias a cada uno de ustedes, muchas bendiciones al país que nos está mirando a través de este toque de queda que diariamente se da que es el show del mediodía. Aquí en Dajabón, la puerta que los haitianos habían soldado, la pequeña, ya la han abierto. Están permitiendo el paso de sus compatriotas que desean cruzar. Sin embargo, permanece la puerta grande, soldada. Hay una gran cantidad de camiones haitianos cargados que están esperando que ese tema se resuelva por parte de ellos. Y ya para hoy, a las 5 de la tarde, ellos quieren hablar con autoridades dominicanas. Ahí nosotros estaremos. Yo he sido invitado como alcalde. Y a las 5 de la tarde, en Tierra de Nadie, nos vamos a reunir una delegación de aproximadamente de 26 o 5 personas del lado de ellos y de este lado por igual. Lo único que nosotros les hemos hablado es que si se va a tratar el tema de la política migratoria de la República Dominicana, eso para nosotros es innegociable, puesto que no tenemos la capacidad, la autoridad para tratar ese tema. Ese es un tema que se debe de tratar de Estado a Estado. Ahora, lo que podríamos hablar, sí, es con relación al tema de la paralización del comercio en esta zona. Riverón, ellos habían hecho una protesta, habían realizado una protesta. ¿Qué sucedió con eso? Y si mantienen la postura de que la puerta grande, como acaba de decir, siga soldada, ¿hasta qué tiempo? Ellos han dicho que es de manera definitiva, pero el hecho de que quieran reunirse con nosotros esta tarde, repito, a las 5 de la tarde, es que se está buscando una solución. Ellos quieren buscar una solución a este tema, a este problema, pero lo único que nosotros mantenemos es que nada de esa conversación, de esas negociaciones, de ese diálogo, tenga que ver con el tema migratorio, porque es algo que nosotros no podemos manejar y es algo que no vamos a dar nuestro brazo a torcer. Estamos apoyando la política migratoria de nuestro presidente, que por primera vez en la historia se ha decidido a que esto se corrija, a que esto se resuelva. Con el tema de que dicen que los niños, aquí no se, yo no he visto el primer niño, los niños se respetan aquí, es un gran problema que nosotros tenemos aquí en Najabón. Los delincuentes, los que están saliendo a robar en las casas de noche, aquí son los niños haitianos y están siendo protegidos por las iglesias, están siendo protegidos por la ONG, que se preocupan solamente si a un niño de eso le pasa algo o si alguien le da un golpe o algo, pero solamente en eso se preocupan. Ah, pero es un buen punto, perdón, es un buen punto, es un buen punto, adelante Ivón. Sí, lo que le quiero preguntar, usted dice, alcalde, que la mayoría de las acciones delincuenciales recaen sobre niños y niñas haitianas, esto es lo que usted ha dicho, o entendí mal. Bueno, las niñas se dedican a la prostitución. Aquí hay una gran cantidad de niñas, de niñas haitianas que están dedicándose a la prostitución. O sea, niñas que son abusadas y violadas, vamos a decirlo así, porque si son niñas no se pueden dedicar a la prostitución, son niñas abusadas, vamos a estar claro, en este caso. Pero cada quien tiene que ser violada, lo pueden hacer también. No, 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 una niña, una niña que es utilizada sexualmente por un adulto es violación y eso no tiene otro nombre. Entonces eso debe recaer, alcalde, no sobre las niñas que dice usted son prostitutas, que es probable que las prostituyan y las abusan, sino por los abusadores que utilizan esas niñas por su condición para abusarlas sexualmente. Es muy grave lo que usted ha dicho, es grave, muy grave la denuncia. Los niños no son obligados a robar y están robando. Los niños no son obligados a robar y están robando aquí. Bueno, pero la denuncia es grave, realmente es muy grave lo que usted ha dicho. Alcalde. Ciertamente. Alcalde. Niñas obligadas y abusadas y son responsables. No, alcalde. Vamos con pregunta, Mariano. En términos económicos, este cierre de la frontera, ¿qué representa para Dajabón? Bueno, déjame decirte la realidad. Dajabón es un pueblo meramente económico. Ese mercado es la zona franca sin chimenea de Dajabón y, lógicamente, ha representado duras pérdidas con lo que tiene que ver con la economía. Aparte de lo que se ha dejado de ganar, porque ellos cerraron esa puerta de un día para otro. Imagínate, hay camiones, habían camiones cargados de repollo, Tayota, todas esas cosas que se ven aquí en la frontera. Realmente, tú sabes que el mercado mueve más de 200 millones de pesos cada vez que se realiza, los lunes y viernes, y ahora con los premercados también. Lógicamente, eso ha, imagínate, si Dajabón, si la República Dominicana ha perdido una gran cantidad de millones de pesos, si ha tenido una gran cantidad de millones de pesos en pérdidas, imagínate a ti. Alcalde. Rafael Paz tiene una pregunta, alcalde. Alcalde, buenas tardes. Una pregunta, con relación a Codebi, ¿sigue operando normalmente el flujo de trabajadores, se mueve sin problemas, está operando la planta? Ya que usted mencionó el concepto de zona franca, hay que recordar que hay una zona franca que opera en la frontera, en la zona de Dajabón o, digamos, en un guanament, que se llama Codebi. ¿Está operando regularmente? ¿Los problemas que se reportaron hace día ya se dieron o hay un intento general de sabotaje de las operaciones? Codebi está operando de manera normal. Sí hay informaciones de que dominicanos podrían tratar de boicotear la entrada hacia Codebi, cosa que yo como alcalde no permitiría nunca. Ya, de hecho, me reuní con algunos grupos y les dije que tengan mucho cuidado, porque ¿qué es lo que está pasando? Que ellos dicen que Codebi le está metiendo comida a los haitianos a través de un almacén que tiene para venderle comida a los haitianos allá. Entonces nosotros no estaríamos de acuerdo, ya llamamos la atención de eso. Pero yo no pienso, yo pienso que hoy, yo pienso que hoy ya se podría llegar a un acuerdo con relación a eso. Siempre y cuando no se toque el tema migratorio. Hemos sido claros en eso. Siempre y cuando no se toque el tema migratorio. No tiene control de eso. Él tiene control de un territorio, no de la política migratoria del Estado. Claro, claro. Correcto. Sí, migración es otra cosa. Pero Iván, nada más preguntarle demasiado breve. Ya finalmente, alcalde Ivón tiene una pregunta. Sí, alcalde, como alcalde, eso, el cierre de la puerta grande, ¿tiene también algún impacto de este lado, o sea, aquí en República Dominicana, por el nivel de comercialización, que se realiza en la frontera? Al menor nivel, porque al más alto afectaría a un sector importante, productivo como el avicultor. Tiene un impacto, lógicamente. Ahora, hay algo que hay que señalar. Eso que está pasando en Juana Mendes, eso, ustedes saben que hay manos grandes detrás de eso. Sí, por supuesto. Eso es para desviar la atención. Hay manos poderosas, manos internacionales, que están jugando a tapar el problema que está ocurriendo en Haití. Y unas ONGs. Unas ONGs que tienen su agenda muy teledirigida. Gracias a Iván. Un saludo, Iván. Un saludo. Perdón, perdón. Un saludo. Perdón. Adelante, alcalde. Le voy a pedir al gobierno dominicano que esos malos dominicanos que están conspirando contra la República Dominicana, que se han exiliado de este país. Bien, gracias a Santiago Riverón, alcalde de Dajabón. Esto, cosa que nos crean como mucha suspicacia. Ahora, a mí me quedó... Esto de la presión con la azúcar, coincidencialmente cuando el país actúa con firmeza, su integridad, su integridad de identidad nacional, de soberanía. Qué extraño que Estados Unidos participe así. Ojalá al presidente no se le ocurra invitar al presidente de China. Iván. El show sale para todos.